¿A ti cómo te gustaría que te pidiera el matrimonio? ¿Tal vez en la playa, con tus familiares, en una puesta de sol? ¿O tal vez en el funeral de tu papá? Recientemente se dio a conocer que el cantante Lupillo Rivera le pidió matrimonio a su novia en el funeral de su suegro. Inmediatamente los internautas salieron a decir en redes sociales de la que se salvó Belinda. Y es que aunque ellos no confirmaron tal cual su relación, sí pudimos ver que tenían un lazo muy, muy estrecho. Luego de su cercana amistad y de un gran tatuaje de la cara de Belinda, el intérprete de Grandes Ligas se rayó este tatuaje. Lupillo confesó que él lo hizo por respeto a su nueva pareja Giselle Soto. Belinda por su parte está súper mega contenta ya que celebró el primer año de noviazgo con el también cantante Christian Nodal. Ellos se comprometieron hace meses y están felices de la vida. Pero ahora fue Lupillo Rivera quien quedó en evidencia de ser un hombre sumamente romántico y entregado. Su ahora esposa Giselle Soto reveló que el originario de Jalisco eligió un momento sumamente emotivo para declararle su amor a Giselle y pedirle que se casara. Esto sucedió cuando le estaban dando el último adiós a su suegro, el padre de Giselle Soto. Como era de imaginarse, los memes no tardaron en salir. Y es que a través de una entrevista con el matutino hoy, Giselle Soto platicó la siguiente historia. Parece ser que ellos, mientras eran novios, Lupillo le entregó a Giselle un anillo de un dólar. Este fue elaborado por la tía de la novia. Hasta ese momento todo era felicidad y mucho amor. Durante el funeral del padre de Giselle, Lupillo Rivera consideró que ese era el mejor momento para pedir la mano de la novia. Con sus propias palabras, Giselle aseguró, Tristemente, en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo con un dólar. La guapa cosmetóloga novia de Lupillo Rivera confesó que Lupillo en ese momento dijo, Si esta mujer me acepta un anillo de un dólar, ella es la indicada. Recordemos que en una entrevista pasada, Lupillo Rivera aseguró que Giselle Soto ya no era su novia, sino que era su esposa. En ese momento todos nos quedamos como de, ¿What? ¿En qué momento pasó? Con sus propias palabras, Lupillo empezó a reírse y aseguró que eso era algo que no nos lo esperábamos. Una historia de la cual nadie se había dado cuenta. Para muchas personas, el que Lupillo le haya pedido esto, justo cuando estaban despidiendo al papá de Giselle, sí fue un acto muy amoroso. Imagínate que estás pasando por un momento demasiado triste y llega la persona, el amor de tu vida, a cambiarte ese momento por completo. Pero por otra parte dices, mi hijito Rivera, te hubieras elegido un momento donde mínimo no estuviera toda vestida de negro. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.